en pie, vamos a estar predicando bajo el tema obediencia al Espíritu Santo, gloria en nombre del Señor, aleluya, obediencia al Espíritu Santo y como dijera Gloria Jesús, nuestro hermano Eduard, alabado Dios, ayer estuvimos en la noche de recuerdo, amén, actividad de la oficiada, Gloria Jesús, vamos rumbo a los 85 años de nuestro concilio de iglesia de Cristo, misionera, y el predicador, Gloria Jesús, amén, hacía tiempo no he escuchado un mensaje, alabado Dios, que me hiciera reflexionar, pero llorar, o sea que hay mensajes que llegan, Gloria en nombre del Señor, que aunque tú no quieras, te sacan las lágrimas, que aunque tú no quieras que nadie te vea llorando, tú comienzas a llorar, Gloria en nombre del Señor, aleluya, tú un poquito, Gloria Jesús, tú comienzas a llorar, Gloria en nombre del Señor, y así, amén, pasó ayer, Gloria Jesús, aleluya, un mensaje hermoso, poderoso, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y seguimos, ¿verdad?, orándole a Dios para que Dios siga, amén, cuidando a esos siervos, alabado sea el nombre del Señor, porque están en medio del pueblo del Señor, vive Jesús, bajo el tema en esta mañana, obediencia al Espíritu Santo, busquemos así el libro de los hechos, capítulo 16, alabado sea el nombre del Señor, verso 9, amén, un, 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 Gloria Jesús, verso bíblico, una porción bíblica que usted reconoce, conoce, por la cual hemos predicado, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, obediencia al Espíritu Santo, Gloria Jesús, busca su Biblia, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, amén, abra la palabra del Señor, Gloria Jesús, y vamos, amén, escudriñar la palabra, aleluya, lo primero cuando llegamos a la casa del Señor y echamos de frente la palabra del Señor, es la Biblia, mi almador al nombre del Señor, aleluya, Gloria Jesús, mucho se está perdiendo en estos tiempos, iglesia, mi almador al nombre del Señor, aleluya, Gloria Jesús, hay una falta de respeto al Espíritu Santo, y a Dios, Gloria Jesús, y a Dios mismo, amén, en su casa, Gloria Jesús, falta de reverencia, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y la iglesia, Gloria Jesús, que va para el cielo, hermano, amén, tiene que ser reverencia, la palabra de Dios, mi almador al nombre del Señor, esos mensajes, usted casi no los escucha, ¿verdad que no?, porque la gente tiene miedo, que la gente tiene miedo, Gloria Jesús, aleluya, pero si no estamos interesados en la tierra, no vamos para el cielo, mi almador al nombre del Señor, de nada nos vale, Gloria Jesús, vivir una apariencia, alabado Dios, ficticia, si realmente, hermano, Gloria Jesús, aleluya, no estamos bien delante de Dios, Gloria Jesús, y la iglesia, de la forma en que se interesa, es por la palabra, mi almador al nombre del Señor, pero si la palabra no se predica, Gloria Jesús, aleluya, que efecto va a ocasionar en la vida, nada, entramos y salimos de la misma forma, Gloria al nombre del Señor, busquemos así el libro de los hechos, capítulo 16, verso, Gloria Jesús 9, y leemos la palabra, que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, nos colocamos en tus manos, Dios, que no sea yo, sino tú, mi Dios amado, dirígenos, Padre, aleluya, conforme tu voluntad, mi Dios del cielo, glorifica tu nombre, mi Dios, aleluya, que tu nombre, Padre, sea exaltado, mi Dios, en todo lo que hagamos, Dios del cielo, mi Dios amado, te pido, Padre, que me uses como canal de bendición, mi Dios amado, tú nos conoces, Padre, mejor que nadie, Jehová, tú conoces de lo que estamos faltos, de lo que tenemos necesidad, aleluya, tú conoces, Padre, como hemos llegado, Jehová, a tu casa, mi Dios del cielo, yo te pido, Dios mío, Jehová, aleluya, que tú te glorifiques a través del mensaje, mi Dios del cielo, Padre, y que haga, Padre, el efecto para la cual ha de ser predicado en esta hora, para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios del cielo, te damos gloria y te damos honra, bajo el tema obediencia al Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, aleluya, un relato bíblico poderoso, alabado Dios, que mucho se nos habla, ¿verdad?, de obediencia, que mucho se nos habla de obediencia, amén, pero la palabra obediencia no hay que definirla, porque el pueblo del Señor conoce, amén, lo que realmente significa obediencia, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, gloria a Jesús, nuestro día, nuestro año espiritual, gloria a Jesús, aleluya, ese paracleto, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, que amén, la misma Biblia relata, que hacen, aleluya, que cuando Jesús asentió a donde hay cielo, no nos dejó solo, gloria a Jesús, no nos dejó huérfanos, sino el contrario, nos dejó al Consolador, mi alma adora el nombre del Señor, y el libro de Hechos, capítulo 2, amén, relata, alabado Dios, que como fueron llenos del Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, y mucho, amén, aleluya, lo describen como un torbenino, otro, gloria a Jesús, basado en ese relato, del libro de los Hechos, gloria a Jesús, como un viento recio, alabado Dios, que se apoderó de toda la gente, ese mismo viento recio es el que nosotros estamos esperando, alabado Dios, que entre, no de tiempo al tiempo, sino todo el tiempo, a la casa de Dios, aleluya, de tal manera, que todos seamos llenos, aleluya, del Espíritu Santo, de Dios, aleluya. Aleluya, usted sabe una cosa, que mucha gente tiene contristado, al Espíritu Santo, en este tiempo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, que no le habla, gloria a Jesús, aleluya, que no los amonesta, alabado sea el nombre del Señor, ciertamente, gloria a Jesús, contristado, y a lo mejor usted dice, pero pastora, tú no puedes hacer eso, sí, alabado sea el nombre del Señor, porque si realmente, nosotros obedeciéramos, alabado al Espíritu Santo, e hiciéramos lo que el Espíritu Santo nos dice, dígame si no, si no es así, gloria a Jesús, que mientras estamos durmiendo, aún el Espíritu Santo, gloria a Jesús, nos amonesta, para que nos desperdemos, y hacemos casomiso, lo que hacemos es, que nos echamos la sámara, alabado Dios, aleluya, y nos olvidamos, gloria a Jesús, y cuando llega el próximo día, que decimos, perdóname, alabado Dios, aleluya, pero cómo quedamos, gloria a Jesús, que Dios haga, en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo, gloria a Jesús, aleluya, que es el que está con nosotros, la tercera persona, de la Trinidad, guiándonos, gloria a Jesús, aleluya, nos obedecemos, por eso es el tema en esta mañana, obediencia al Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, es importante, es importante, procurar la llenura, del Espíritu Santo, y máximos en tiempos, como esto, donde la gente está corriendo, de lado, en lado, escuchando tantas cosas, gloria al nombre del Señor, aleluya, y cosas que no edifiquen, cosas que pueden enredar al pueblo, pero cuando tenemos el Espíritu Santo, el es el que nos deja saber, eso está bien, eso no está bien, está correcto, estás caminando, como debes caminar, te saliste, vuelve, enderezate, échate nuevamente, que es el Espíritu Santo, que está trabajando, en la vida de cada uno, de los creyentes, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, la Biblia, la Biblia habla de hombres y mujeres, que fueron guiados por el Espíritu Santo, alabado, ni lo podemos ver, alrededor de toda la Biblia, hombres mártires del Evangelio, que por causa de Cristo, y por pregonar la palabra de Cristo, fueron martirizados, y hoy el hermano, él va a estar hablando, gloria a Jesús, de un Pablo, mi alma adora el nombre del Señor, antes, alabado Dios Saulo, cuando Dios le envió un mensaje, porque gloria a Jesús, aleluya, porque estaba persiguiendo a la iglesia, sabía que era mal o no, alabado Dios, hasta que tuvo que un encuentro personal con Cristo, aleluya, porque mientras no tengamos un encuentro personal con Cristo, vamos a continuar de la misma forma, por eso la iglesia, tiene que procurar día a día, tener una experiencia personal con Cristo, pero con el Espíritu Santo, de Dios, aleluya, para que gloria a Jesús, aleluya, para que sea el Espíritu Santo, el que nos guíe, alabado Dios, el que nos hable, gloria al nombre del Señor, y es esa experiencia, y es esa experiencia, que a pesar de lo que podamos estar viviendo, no nos movemos, alabado sea el nombre del Señor, y usted dice, pastora, ¿por qué la gente se va? ¿por qué la gente deja el Evangelio? ¿por qué se atrala en otra iglesia? No, 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 yo no estoy hablando de eso, estoy hablando, ¿por qué la gente se va del Evangelio? ¿por qué la gente deja Cristo? Alabamos y más en momentos como este, gloria al nombre del Señor, en la experiencia, gloria a Jesús, por eso es que tenemos que procurar, aleluya, vivir este Evangelio, no de apariencia, sino permitirle al Espíritu Santo, que nos marque, porque en el momento de la desesperación, en el momento, gloria a Jesús, de la depresión, en el momento de la soledad, en el momento donde no escuchemos la voz de Dios, hacia donde vamos, gloria a Jesús, pero es esa experiencia, alabado Dios, la que nos mantiene ahí, aleluya, porque sabemos, que aunque no lo estamos escuchando, en este momento, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, alabamos y en nombre del Señor, yo sé que Cristo habla, alabado Dios, yo sé que está guardando silencio, no guardo silencio para Job, así, y aún con todo lo que atravesó, en cierta ocasión le dijo, él esperando, aleluya, oye, una palabra de aliento, donde estabas tú, cuando yo creé esto, hice esto, donde estabas tú, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, a veces esperamos, a ver recibir una respuesta, a ver a lo que estamos viviendo, y Dios está ahí viéndote, alabado Dios, porque Dios no está ajeno, esto es ciego, gloria, el nombre del Señor, para no saber lo que estamos viviendo, pero él está ahí esperando, que respuesta, tú vas a tomar, que paso tú vas a tomar, gloria Jesús, y no te hablo, gloria Jesús, por lo que no hemos vivido, te hablo por lo que he vivido, gloria, el nombre del Señor, aleluya, que aún en el momento más difícil, cuando yo quiero escuchar la voz de Dios, hay un silencio, hay un silencio, alabado sea el nombre del Señor, pues sabe una cosa, vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, verso 36, y dile a tu hermano que está, el hermano a Dios no le gusta eso, pero hay que decirlo muchas veces, para despertar al pueblo, aleluya, aprovechando lo que no está por ahí, y dile al hermano que está a tu lado, a veces hay desacuerdo, a veces hay desacuerdo, Hechos, capítulo 15, verso 36, dice, después de algunos días, Pablo dijo, a ver, a ver, vamos a visitar a los hermanos, de todas las ciudades, en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, y así llega, ¿verdad?, de tiempo en tiempo, también el presbítero, ¿verdad?, a verificar, gloria a Jesús, aleluya, y la gente muchas veces tiembla, mi alma va y viene a buscar los libros, viene, pero muchas veces a lo que se llega, a ver, es a ver cómo está la salud espiritual de la iglesia, alabado Dios, aleluya, y ya había pasado un tiempo, cuando Pablo le dijo, ven, a ver, vamos a visitar a los hermanos, a ver cómo están, gloria, a ver si todavía están persistiendo la doctrina, a ver si todavía, gloria a Jesús, están con el mismo ánimo, a ver si están con el mismo gozo, a ver si los que dejamos aquí todavía están, o hay más, alabado sea, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y escuche bien, y verdad, quería llevarse consigo a Juan, el que tenía personas sobre el nombre Marco, pero a Pablo no le parecía bien llevarse consigo, aleluya, al que se había apartado de ellos, desde Pampinia, y no había ido con ellos a la obra, hubo tan desacuerdo, no, 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 ven, a ver, no, gloria a Jesús, si tú quieres llevarte, te lo llevas tú, pero conmigo, gloria a Jesús, es nomás, mi alma, tú te acuerdas lo que nos hizo, que nos dejó, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, pues conmigo no va, y muchas veces, gloria a Jesús, como líderes, como hermanos, a ver, aleluya, no vemos bien ciertas cosas, no es que en aleluya nos vamos a enojar, nos vamos a molestarnos, al contrario, porque todas estas cosas tienen que verse desde el punto de la vista de madurez espiritual, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno al otro, le dijo Pablo, tú por allá, y tú por acá, alabado sea el nombre del Señor, y dice Bernabé, tomando a Marcos, navegó a San Chifre, y Pablo escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, aleluya, y lo menos que tal vez ellos se imaginaban, gloria a Jesús, aleluya, que iban a vivir una experiencia de Dios, aleluya, que era que el Espíritu Santo iba a tratar de tú a tú con ellos, alabado sea el nombre del Señor, y muchas veces, eso es lo menos que nos imaginamos, que el Espíritu Santo va a tratar con nosotros, por eso el tema en este día, obediencia al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos habla, y yo no sé usted, pero usted ha sentido esa voz, alabado sea el nombre del Señor, pide perdón, que lo que hiciste no estuvo bien, alabado Dios, vete y vuélvete, gloria a Jesús, que lo que estás haciendo no está en orden, si te vas por ahí, te vas a caer, te vas a deslizar, alabado sea el nombre del Espíritu Santo, alabado Dios, aleluya, y a veces no queremos escuchar, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, y dice gloria a Jesús, aleluya, vamos al capítulo 16, después de que llegó a Derbe, y a Lístra, y es que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, gloria a Jesús, aleluya, y daban buen testimonio, gloria a Jesús, de él, los hermanos que estaban en Lístra y en Iconio, y quiso Pablo que este juez se con él y tomándolo, le circuncidó y por causa de los judíos, que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padres griegos, y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las acuerdasen, y dice el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en números cada día, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y uno de los rasgos, gloria a Jesús del líder, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, es ayudar a otros, a ver disipular a otros, y miran aquí en el hecho humano, Pablo, gloria al nombre del Señor, a Timoteo, alabado sea el nombre del Señor, y luego, se escribe que, primera y segunda, de Timoteo, gloria al nombre del Señor, aleluya, miran y adoran el nombre del Señor, aleluya, y uno de los rasgos del Espíritu Santo, aleluya del hombre, amén, y del líder, gloria a Jesús, es el guiado, por el Espíritu Santo, de Dios, un líder que no es guiado, por el Espíritu Santo, de Dios, aleluya, comenderá aberraciones, porque no se le puede decir errores, sino aberraciones, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, usted sabe que hay gente, que no cree en el mover del Espíritu Santo, hay gente, yo me he encontrado, gloria a Jesús, predicando en la iglesia, donde el pastor de la iglesia, no cree en el, aleluya, en el derramamiento, del Espíritu Santo, no cree, gloria a Jesús, aleluya, en los hermanos, que hablan, en otras lenguas, mi alma, ahora en nombre del Señor, aleluya, yo me he encontrado, gloria a Jesús, con gente así, alabado Dios, aleluya, pero Dios les permite, que ellos se queden ahí viendo, gloria a Jesús, aleluya, lo que es la operación del Espíritu Santo, en la vida de cada creyente, y de cada hombre y mujer, de Dios, aleluya, para que, gloria a Jesús, aleluya, para que cuando le pongan, aleluya, vivir, la experiencia, gloria a Jesús, entre la propia, también puedan ser transformados, alabado sea, el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, en este tiempo, hermano, 2019, y usted dice, ¿cómo va a ser? El Espíritu Santo, opera, en las personas, de diferentes formas, y no podamos, encajonarlo, alabado Dios, aleluya, porque usted se mueve, de esta forma, y el otro, se mueve, de esta otra, no, 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 cuando el Espíritu Santo, cae sobre la vida, de una, aleluya, de un alma, gloria a Jesús, usted no puede controlarse, mi alma, en el nombre del Señor, hay gente que grita, hay gente que llora, hay gente que lanza, hay gente que avanza, y a los años, hay gente que sale, corriendo, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, y el Espíritu Santo, de acuerdo a tu necesidad, alabado Dios, en ese momento, si tú estás pasando, por una situación, difícil, tal vez tú sales llorando, y es el Espíritu Santo, que te está ministrando, como dice el cántico, el Espíritu Santo, dentro de aquí, trabajando contigo, alabado Dios, aleluya, mi alma, en el nombre del Señor, gloria a Jesús, yo no sé, yo no entiendo, gloria a Jesús, como hay gente, gloria a Jesús, que pueden creer, que pueden detener, al Espíritu Santo, y por ahí viene, no te vas a mover, te vas a caer, no mi hermano, ahí es todo, donde tú vas a contristar, gloria a Dios, aleluya, deja que el Espíritu Santo, haga contigo, como Él quiere, alabado somos propiedad de Cristo, si sientes correr, correr, si sientes aleluya, un género, un género, si sientes orar, muévete, alabado sea el nombre del Señor, pero deja que le haga obediencia, obediencia, es lo que está buscando, di obediencia, que le haya obediencia, la voz de Dios, que le haya obediencia, al Espíritu Santo, en la casa, gloria a Dios, los que llegan en turuna, gloria a Jesús, el físico le cambia, los que llegan, aleluya, en depresión, la depresión se va, aleluya, porque Jesús tiene que soltar los cuerpos, porque el cuerpo tiene que ser libre, para adorar a Dios, gloria, aleluya, no dejes que nada te amarre, no dejes que nada te amarre, gloria al nombre del Señor, yo me acuerdo cuando yo empecé y le decía a la gente, oye, aquel tiempo, ¿se acuerdan? ese mover, había un altar chiquito, el mover de Dios era extraordinario, ¿sabes por qué? porque la iglesia, lo que el Espíritu le decía, era ocasión, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y había cosas, gloria a Jesús, que a veces uno no entendía, yo iba, gloria a Jesús, a predicaciones, a la iglesia, y el Espíritu Santo, gloria a Jesús, me decía, cojo una botella de agua, alabado, di yo sin pensarlo dos veces, a mí cogía la botella de agua, y me decía, el Espíritu Santo, dile esa vida, que ponga las manos hacia el frente, y yo creía, que iba a ser un mojaero, olvídate que se mojara medio mundo, haz lo que el Espíritu Santo, te ordenes, alabado sea el nombre del Señor, ¿sabes por qué? gloria a Jesús, porque pude ver milagros, y sanidades, aconteciendo, para la gloria de Dios, pero hoy nos da miedo, al que dirán, a la ética hermano, tenga cuidado, no se mueva así, no se mueva así, alabado sea el nombre del Señor, aún estando en medio de culto, gloria al nombre del Señor, y yo miro para el lado, y le voy a la mano, aleluya, que no dejen que el Espíritu les toque, y están haciendo jugar, y salvo, alabado Dios, y me ha cogido el Espíritu Santo, en medio de la litar, y he comenzado a danzar, alabado Dios, no me importa, alabado Dios, aleluya, y os caigo de rodillas, llorando, y miendo, delante de la presencia de Dios, dale libertad al Espíritu, dale libertad al Espíritu, dale libertad al Espíritu, para que venimos a la iglesia, no venimos a ocupar un banco, no venimos a ocupar una silla, dale libertad al Espíritu, para que el Espíritu se mueva, dentro del avance de Dios, a que se mueva, a que se mueva, a que se mueva dentro de nosotros, aleluya, aleluya, con gloria al nombre del Señor, Dios es bueno, y para siempre su misericordia, así mismo iglesia, cuando gloria a Jesús, que en la Biblia dice, que cuando tú estés ayunando, no pongas cara como gloria a Jesús, como que tienes hambre, de que te falta algo, de que las tripas te están sonando, y Marín, no pongamos cara ruga, para que la gente nos pregunte, tú estás en ayuno, aleluya, lo que yo preguntaría, tú estás en amargura, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, no, 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 Dios es bueno, cuando estés en diversas pruebas, en tribulación, aleluya, en tempestad, alabado Dios, aleluya, no pongamos cara, gloria a Jesús, aleluya, de que algo nos está pasando, sino al contrario, en medio de mi aflicción, en medio de mi dolor, en medio de mi tempestad, en medio de lo que yo estoy pasando, yo sigo en victoria, aleluya, con el fin de la gloria, gloria y obra, si hay algo que al enemigo le moleste, Jesús, que aún tú, en medio de tu debilidad, en medio de tu aflicción, tú puedes estar todavía adorando, al Rey del Rey, al Señor del Señor, y él viene a intentar acomundar, y dice aquí, con este no acabé, ya tú verás como lo destruyó, y aunque te jamaquea, asámoslo, porque muchas veces, se fue fuerte, no lo esperaba, oye, se me dolió, pero ¿sabes qué? ay, 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 lo que conocemos, este mundo espiritual, decimos, te equivocaste, te equivocaste otra vez, aleluya, te equivocaste otra vez, alabado sea el nombre, te equivocaste, te equivocaste, porque creía que iba a retroceder, y ahora que voy con qué, con más fuerza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que cuando nos paramos, firme, 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 es que a mí me encanta la historia de David, golea, ay, 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 es que me encanta, gloria a Dios, aleluya, ¿sabes por qué? gloria a Jesús, aleluya, porque David en medio, aleluya, no le importó lo que le estaba viendo en el frente, y golea diciendo, y diciendo, y él, olvídese en sus oídos, yo digo que sus oídos se le cerraron, yo digo que Dios le permitió que sus oídos se cerraron, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y que comenzar a escuchar la voz de Dios, no veas lo grande del problema, no mires que está preparado para eso, que fue formado, que es un vestimenta, no mires eso, alabado sea el nombre del Señor, porque aun cuando, aleluya, Saúl intentó cambiar de sus vestimentas, él intentó caminar, porque él intentó, pero ¿qué es esto? yo con esto no puedo, ¿sabes por qué? porque él no estaba preparado a luchar con eso, alabado sea el nombre del Señor, y tal vez alguien viene a dar tu alma, que tú no estás, aleluya, preparada para luchar con eso, porque lo que tú has aprendido desde tu juventud, es esta alma poderosa, alabado Dios, que se ha metido dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que cuando esto sale por la boca, alabado sea el nombre del Señor, David Dios, yo no puedo con esto, yo trato, pero no puedo, esto es más ti, gloria a Jesús, aleluya, pero gloria a Jesús, con lo que yo tengo, con eso voy, en el nombre de Jesús, alabado Dios, y ¿sabes qué? vio la gloria de Dios, y eso es lo que quiere el Señor, que en medio de lo que tú estés atravesando, tú puedas ver la gloria, de Dios, aleluya, vamos 16, capítulo 16, verso 6, y atravesando Frigia, en la provincia de Galacia, le fue por el Espíritu, le fue prohibido por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, no se lo permitió, alabado sea, en nombre del Señor, que lindo, gloria a Jesús, aun cuando a lo mejor, ellos deseaban poder, abrir su boca, en aquel lugar, que lindo poder contar, con el Espíritu Santo, que te diga, no, no abras tu boca, aquí en el residencial, jardines de oriente, aleluya, síguelo, gloria al nombre del Señor, señores, no, pasa, pasa el residencial, es Ainoe, alabado sea, en nombre del Señor, aleluya, y esa fue la experiencia, que ellos estaban viviendo, no van a hablar, las palabras, en este lugar, y cuando llegaron a Bitinia, tampoco se les permitió, el Espíritu Santo, por eso es bueno, aleluya, contar con el Espíritu Santo, en nuestras vidas, mi alma adora, en nombre del Señor, para que nos guíe a toda verdad, para que nos diga, gloria a Jesús, que es lo que vamos a hacer, cual es el próximo paso, gloria a Jesús, aleluya, al momento que hemos llegado a orar, por alguien, y el Espíritu te dice, no pongas la mano, sobre esa vida, porque la mano de Dios, va a estar presente, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, no pongas tu mano, y que pasa, cuando nosotros, nos vamos en contra, de lo que el Espíritu Santo, nos está diciendo, alabado sea el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, hay vidas, gloria a Jesús, que están pasando, por una enfermedad crónica, sabes por qué, porque Dios le dio, una oportunidad, Dios le dio, dos oportunidades, y sabes que, no le volvió a dar, más ninguna gloria a Jesús, aleluya, y en la mano, de Jehová puesta, y tristemente, que alguien, tenga la mano, de Dios puesta, sobre su vida, mi alma adora, el nombre del Señor, y pasando, junto a Misia, decidieron ir a Troas, y se le mostró, a Pablo, una visión, de noche, un varón, macedonio, estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia, y ayúdanos, así hay clamor, en gloria a Jesús, en estos tiempos, de gente, esperando, que podamos llegar, gloria a Jesús, aleluya, y ayudar, a ver, aquellos hermanos, que pudieron ir a Panamá, gloria a Jesús, conocen, cuánta necesidad había, era necesario, que la iglesia de Cristo, desde Puerto Rico, pudiera llegar, aleluya, y aún pudiendo salir de allá, todavía una necesidad, gloria a Jesús, aleluya, y hay hermanos, que continúan, ayudando allá, a la obra, gloria al nombre del Señor, ¿por qué? porque tal vez había un clamor, gloria a Jesús, aleluya, gente orando, Señor, trae de lejos, Señor, toca las vidas, para que vengan, gloria al nombre, ayudarnos, y armador al nombre del Señor, y desde lejos, Dios toca, gloria a Jesús, sus vidas, para poder llegar, ¿por qué? porque aún los de cerca, están enajenados, de los que están viviendo, o no tienen el sustento, para poder sustentar a otros, alabados, y el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, y dice, salvando pues a Troas, pedimos el rumbo, directo a San Odracia, y el día siguiente, en Neópolis, y de allí, mira Filipo, mira la travesía, alabado sea el nombre del Señor, que es la primera ciudad, de la provincia, llamada Macedonia, alabado Dios, y un día de reposo, ellos salieron, fuera de la puerta, y como, aleluya, y justo al río, donde solían hacer la oración, y sentándose, hablaron a las mujeres, que habían allí reunidas, pero en aquel lugar, había una mujer, aleluya, Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba, gloria a Jesús, a Dios, aleluya, gloria a Jesús, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta, a lo que Pablo, decía, y cuando fue bautizada, y su familia, nos robó diciendo, si habéis juzgado, gloria a Jesús, que yo sea fiel al Señor, entráte en mi casa, y posá, y no nos obligó, a quedarnos, pero mientras, iban a la oración, esto me llama la atención, les sale al encuentro, ellos estaban, gloria a Jesús, como, en oración, aún estaban, iban a la oración, pero estaban, gloria a Jesús, como dice, el hermano Evo, el meditante, porque es que cuando salimos, para esos sitios, aún dentro de la iglesia, la gente debe estar, en constante, meditación, ¿sabes por qué? porque entra mucha gente, por ahí cargado, alabado sea el nombre, del Señor, aleluya, entra muchas vidas, atadas, mi alma, ahora el nombre, del Señor, aleluya, y la iglesia, tiene que estar preparada, porque gloria a Jesús, porque entra la gente, endemoniada, y salen, endemoniada, pero si Dios, le dio el poder, y la autoridad, a la iglesia, que es lo que está pasando, en este tiempo, gloria, en nombre del Señor, solicitimiento, ayuno, oración, y la Biblia, alabado sea el nombre, del Señor, que necesitamos, ese refuerzo, alabado Dios, aleluya, pero me es más interesante, que alguien predique, que yo me meta, dentro de la Biblia, me es más interesante, que se proclama un ayuno, una vez al mes, aleluya, para ir a la iglesia, y tal vez ayunar, gloria, en nombre del Señor, o se me olvidó, este día, aleluya, y no puedo ayunar, gloria a Jesús, que proclamar ayuno, para nosotros, en nuestra intimidad, porque la iglesia, debe fortalecerse, aleluya, en el Señor, cada día más, debemos tomar, nuestros ayunos, gloria a Jesús, a solas, nosotros con Dios, aleluya, debemos gloria a Jesús, escudriñar, las sagradas escrituras, porque en ellos, parecen, la vida eterna, gloria al nombre del Señor, debemos gloria a Jesús, meterla, adentrarnos, a ver que es lo que Dios, quiere decirme, alabado sea el nombre, del Señor, que Dios tiene para mí, en vez de jalar el teléfono, a ver, aleluya, a llegarnos a un culto, a ver lo que el profeta, me dice, no hay mayor profecía, que es la palabra de Dios, aleluya, yo no creo en eso, alabado sea el nombre del Señor, déjame jalar el teléfono, hermana, aleluya, estoy pasando, por un momento, difícil, y la hermana ya sabe, comienza a hablar en otras lenguas, gloria a Dios, a los que Dios usa, alabado Dios, aleluya, pero muchas veces, cogemos estos profetas, y nos creemos, a ver que son adivinos, y alabado sea el nombre del Señor, y ya no dejamos, que el Espíritu Santo, sea el que diga, a la felicidad, pase aquí, a la daría, ya le pasa aquí, alabado sea el nombre, al mensaje de Dios, para tu vida, a usted, joven de la camisa, bendecita, así te dice el Señor, alabado Dios, aleluya, y no es malo, que cuando tengamos la necesidad, pasemos hermano, para ser ministrado, no es malo, gloria al nombre del Señor, pero en busca de que estamos yendo, cuidado, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, porque hasta que no vemos, que el predicador, comienza a hablar, y hablar, y administrar, y a otro, entonces nos paramos, si en el momento del llamado, usted entiende, que Dios habló con usted, no tenemos que esperar, alabado Dios, que el predicador, siga administrando, y Dios le siga usando, pues déjate parar del frente, a ver si a mí también me ministra, gloria al Dios, si yo siento la necesidad, yo voy a correr desde el primer momento, alabado sea el nombre del Señor, para que me ministre, ese es la iglesia, ese es el mensaje, en este tiempo, gloria a Jesús, aleluya, que la iglesia debe estar bien, orientada, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, que lindo el Señor, aleluya, dice el verso 17, estaba siguiendo a Pablo, esta mujer, con espíritu de adivinación, es que usted tiene que meterse en escena, aleluya, usted tiene que meterse en escena, esta mujer, gloria a Jesús, aleluya, con un espíritu de adivinación, imagínese usted, que viene caminando, por el toco tomado, lleno de la presencia de Dios, aleluya, bajando la janta, y después de haber subido, esa guinda, pastor, esa guinda de la tienda, que uno está al otro lado, ya con la lengua afuera, yo no sé usted, pero yo sí, hermano, porque estoy fuera de sintonía, alabado sea el nombre del Señor, y llego al otro lado, mi hermano, y deja que te toque, para que tú veas, alabado Dios, y llego allá, y después los hermanos, me hacen bajar las altas, ven, alabado Dios, y volver a subir, y tener a alguien, allá atrás de mí, con un espíritu de adivinación, aleluya, esa mujer me estaba diciendo, algo cierto, esos hombres, son hijos del Dios, que, altísimo, alabado, era cierto, era cierto, alabado sea el nombre del Señor, pero también el enemigo, de las almas, y no a querer tratarnos, de que, se convirtió, aleluya, de que creemos, que hay mujeres, que parecen, aleluya, como que son de nosotros, pero no son de nosotros, se visten, como nosotros, pero no son de nosotros, si hubieran sido de nosotros, estuvieran con nosotros, pero si no están con nosotros, ¿para qué seguimos llorando? ¡Oye a Dios! en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hay gente que padece, pero no son, aleluya, que hoy hablan como nosotros, nos invitan muy bien, aleluya, siempre enviaron dos otros textos, y eso es lo que están, aleluya, posiferando, y esa mujer seguía ahí, y yo me imagino a Pablo ahí, yo no sé que ya viajando, no viajando, no viajando, yo no sé que estaba este tiempo, y decía, gloria al nombre del Señor, y seguía, y yo me imagino las patas de Pablo, como las mías, ay, 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 se apareció esta tormentita, al lado, gloria a Jesús, aleluya, mi alma gana el nombre del Señor, y hay momentos donde tú quieres, ya no es como aguantar, pero hay momentos donde, gloria a Dios, y te dice, eso no es mío, eso no es mío, alabado, y tú comienzas, yo no sé, a mí me tiemblan las manos, me tiemblan los pies, yo comienzo a sudar, en gloria al nombre del Señor, yo comienzo a moverme, mi alma cuando yo estoy moviéndome, moviéndome, es que yo estoy inquieta, alabado, es que algo a mí, algo de mi sed, que no es de Dios, se le lucha, y cuando espero la orden de Jehová, voy, gloria a Jesús, con autoridad, porque si algo Dios le dio a la iglesia, es autoridad de Dios, gloria a Dios, poder de Dios, aleluya, para qué, para hoy al serpiente, escorpión, alabanzo a Dios, hay, escorpión, gloria a Dios, que en nombre del Señor, es para decirle al mal, detente, al viento, que en fece, alabanza el mordero, es para decirle al enemigo de las almas, al retroceder, este no es tu lugar, este no es tu lugar, esta es puerta del cielo, y en esta rueda, solamente están los santos, gloria a Dios, gloria a Dios, no, no, yo no creo en eso, de que en medio de un pueblo, de Dios santo, el enemigo va a meterse por la puerta, y sentarse de al lado, no adorre, a vos tres, a vos tres, a vos tres, aleluya, se ha visto en los cultos, gente, que no lo que por su nombre, la mamá, que no, hermano, estamos en la casa de Dios, aleluya, eso es mi reverencia, alabando sea el nombre del Señor, o actúan como si no les importara, gloria a Dios, aleluya, que es en ese momento, donde tiene que entrar eso, y sacudirlos, para que tú veas como coge para el, ay pastor, ay, ay, se está revolcando, al lado mío, repréndelo hermano, repréndelo, y déjame contestar, hermano, alabando sea despiente, porque la casa de Dios, la iglesia tiene que estar alerta, gloria a Dios, que la casa de Dios, nosotros tenemos que estar alerta, porque la iglesia aquí lo ha vivido, alabado Dios en Semana Santa, como vive, y se pareció una de la de Guayama, mire, aquí, gloria a Jesús, a Cotonabú, donde nosotros estamos, que para tú llegar hasta aquí, mi madre, verdad, tienes que saber, verdad que así, alabado sea el nombre, y ella llegó, mire, sin Kipi, y sin nada, desde Guayama, aquí, gloria al nombre del Señor, pero cuando llegó el culto, estaba que, oh, glorioso, porque si algo Dios prepara el ambiente, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, los radares divisaron, porque eso es tener el Espíritu Santo de Dios, rápido los radares divisaron, aquí tú vienes, alabado Dios, y con la mirada nada más, tú sabes qué, que al ratito ya no estaba, mi alma, porque lo que vino a ser, no lo pudo hacer, alabado Dios, aleluya, hay gente que tiene miedo de llegar, porque, gloria a Dios, y en delante de la presencia, de Dios, aleluya, pero tú y yo, sigamos provocando el mover, del Espíritu Santo, eso es lo que quiere, Giroga, aleluya, mi iglesia, que se deje dirigir, por el Espíritu Santo, de Dios, si el protocolo es bueno, llevar las cosas, en secuencia, es bueno, pero hay veces, que el Espíritu Santo, de ti al frente, te está diciendo, no van a dejar de coger la ofrenda, aleluya, 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 alabado, vamos, vamos a adorar, vamos, mete al pueblo a adorar, y ahí está el maestro de ceremonia, y si la pastora te regaña, y si la pastora, cuando estamos en medio, del servicio de Cristo, aleluya, y Dios está dando instrucciones, vamos a seguir, las instrucciones de Jehová, gloria a Dios, algo Dios quiere hablarnos, con alguien Dios quiere tratar, amén, Señor, grabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria al Rey, y armadora el nombre del Señor, y dice, gloria a Jesús, que esta mujer, lo estaba haciendo ya, por muchos días, y yo subo, y baja, y escuchando lo mismo, y escuchando lo mismo, y ya Pablo estaba como yo, desagradado, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y este se volvió, y dijo, Espíritu, quemando en el nombre de Jesús, que salga fuera de ella, y salió, en aquella misma, ahora, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, le gustó a los amos, claro que no, porque ella le dejaba dinero, con eso, con ese espíritu, de adivinación, entre la gente, con espíritu de adivinación, alabado Dios, gloria a Dios, en este poco tiempo, que hemos estado aquí, hemos vivido muchas cosas, gloria a Jesús, aleluya, gente que viene, gloria a Jesús, aleluya, vino una vez una, gloria a Jesús, entró y se sentó, se paró ahí, el mundo estaba bien adivado, y quería controlar, ¿te acuerdas? quería controlar el culpo, gloria a Dios, aleluya, quería controlar el culpo, alabado Dios, y quería hablar en lengua, ahí atrás, ah, pero no se congregaba, gloria a Dios, no se congregaba, alabado Dios, aleluya, era solamente, de monte en monte, sin pastor, como una oveja, sin pastor, alabado sea, el nombre del Señor, y ¿sabes qué? no volvió, porque un líder, se le acercó, ah, eso es lo que se necesita, en este tiempo, ese tipo de liderazgo, que se le acerque, y le diga, el culto avivado, y los hermanos avivados, y los hermanos avivados, y le diga, te tranquilizas, tranquila, en la casa de Dios, aleluya, que aquí hay orden, aquí no hay orden, como el papagayo, Dios es un Dios de orden, aleluya, hay que tener cuidado, y hay que defender, la casa de Dios, amén, gloria a Jesús, aleluya, Dios es bueno, y para siempre, su misericordia, de que no vale, tener 200 miembros, y que Dios te diga, como le dijo una vez, a un pastor, de todo esto, solamente 5, se va, y que le dio al pastor, un infarto cardíaco, y el mismo quedó, en el altar, muerto, gloria a Dios, porque, porque pastorear, 200 cabezas, y que solamente, de esas 200, 5 solamente, estén aceptos, delante, de la presencia, de Dios, cualquiera, piensa delante, hasta, aleluya, gloria al nombre, del Señor, gloria a Dios, tú que te conoces, gloria a Dios, Dios que escudriña, tu corazón, Dios que sabe, realmente lo que hay, pídele a Dios, que te rebelde, o dile Dios, si ya tú lo sabes, trata conmigo, en esta área, Señor, yo soy débil, en esta área, por favor, levanta, gloria a Dios, un fortaleza, en esa área mía, de debilidad, háblalo con Dios, dile a Dios, cada cual conoce, de la pata que cogea, alabar, una palabra, pueblerina, campestre, gloria a Jesús, pero que nosotros, le entendemos, Dios dime, gloria a Jesús, yo quiero ser, salvo, yo quiero ser, salva, dime que hay, gloria a Dios, que lo que hay, profundo, o lo que le he puesto, un candado, para que nadie vea, no quiero vivir, de apariencia, yo quiero estar, bien, delante de ti, que si oye, aleluya, suena, no la campana, sino la trompeta, mis oídos, puedan escuchar, y pueda irme contigo, porque, que, y ese, la gente está perdiendo, su salvación, no sabemos, el día, que nos toca irnos, que nos vayamos preparados, inclina, en tu rostro, no voy a hacer, un llamado, hacia el frente, sino que vamos a orar, gloria a Jesús, ahí donde tú estás, escudriñate delante del Señor, Dios, tú que conoces el pueblo, nos has traído a este lugar, con un mandato, Padre, de predicar tu palabra, desde el cielo, de que tu pueblo, gloria a Jesús, aleluya, esté bien delante de ti, podamos todos partir, juntos contigo, Dios, aleluya, yo sé que ningún líder, quisiera, que ninguna oveja, se pierda, cuanto más tú, que nos creaste, que eres nuestro Padre, y somos tus hijos, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos, al arrepentimiento, no hablo solamente, con este pueblo Dios, sino con el pueblo, que también nos escucha, a través de las redes, gloria, en nombre del Señor, te pido, Padre, aleluya, que si hay vidas, que no te sirven, en este día, puedan, Señor, reconocerte, como su único, y exclusivo, salvador, gracias, Padre, por encontrarme, cuando estaba perdida, Dios del cielo, porque, gloria a Jesús, tal vez te buscaba, de la manera errónea, pero tú me encontraste, Dios amado, porque tú, gloria a Jesús, pones el ojo, Padre, en la mira, en todos aquellos, Padre, que son tus siervos, y tus siervas, Dios amado, gracias por mantenernos de pie, cúbrenos, Padre, cuida nuestro corazón, Dios amado, este músculo que tenemos, dentro, vital en nosotros, que muchas cosas, se llenan, del odio, del rencor, de la ira, de la tristeza, que Dios amado, aleluya, permite que mi corazón, sane, mi Padre, pero sane, total, que cuando yo recuerde, las cosas, las recuerde, mi Dios, a como tal vez, hoy las puedo expresar, Dios del cielo, gloríficate, dentro de mi, aleluya, haz conforme, tu voluntad, cambia, lo que tengas que cambiar, Dios del cielo, de tal manera, Padre, aleluya, que yo esté, acepta delante, o acepto delante, de tu presencia, en el nombre, poderoso de Jesús, a Dios, damos gloria, y damos gloria, amén, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga a la iglesia, amén, de manera especial, aleluya, vamos así, a dar el programa, de esta semana, continuamos orando, por el pastor, Jesús, guía, continuamos orando, amén, aleluya, por la familia, de nuestro hermano, Irving, y guarda, gloria a Jesús, continuamos orando, también, aleluya, por gloria a Jesús, nuestro hermano, Rubén, alabado Dios, aleluya, le damos la gracia, a todos los hermanos, que pudieron ir, en esta división de grupo, que se hizo, aleluya, donde, nuestro hermano Melente, también necesita la oración, también de nosotros, esa residencia, se nos quedó, porque estaba hospitalizado, amén, estaba en el hospital, así que, gloria a Jesús, este mes, también estaremos haciendo lo propio, para poder llegar al hogar, de cada uno de los hermanos, amén, alabado Dios, aleluya, tenemos que el martes, amén, culto, de Ujieres, bajo el tema, entrega, compromiso y pasión, expulsamos nuestra líder, amén, ya que hoy está trabajando, tiene un domingo, si uno no, maestra de ceremonia, la misionera, Daniel Ortiz, la lectura bíblica, por nuestro hermano, Santos Figueroa, el clamor, está a cargo, de nuestro hermano, Dani Rodríguez, el devocionar, por nuestra hermana, Yasmina, y Viera, tenemos un ofertorio, por nuestra hermana, la María Pláceres, en la inodia, está nuestro hermano, Samuel, y nuestra hermana, Yasmina, en matrimonio, que está aquí cerca, salud y bienvenida, por esta servidora, y en la inodia, está nuestro hermano, Melquisede, y Siaga, recordatorio, de los hermanos, Uribez, el uniforme, negro y rojo, que Dios les bendiga, Gloria a Jesús, tenemos el jueves, tenemos nuestra escuela, la bíblica, comenzamos ya, con nuestra hermana, Tanya, y Gloria a Jesús, ahí la preparando, esto es el jueves, Gloria a Jesús, Aleluya, que ya pronto va, para las aguas, esta princesita, que está por ahí, Gloria a Jesús, Aleluya, así que el jueves, tenemos escuela bíblica, Aleluya, a la casa del Señor, Aleluya, el viernes, tenemos culto de sociedad, de jóvenes, Amén, el programa, no sé si ya lo enviaron, Amén, Gloria a Jesús, les estarán enviando, ¿verdad? a los jóvenes, el programa, Gloria al nombre del Señor, el domingo, Amén, estamos en la casa del Señor, adorando, y glorificando el nombre del Señor, escuchamos también a Rubén, ¿verdad? que no lo ven en medio nuestro, ¿y quién es Rubén? El esposo de Bilmar, y Bilmar, y de verdad a sus manitas, y es que Rubén trabaja, Gloria a Jesús, ¿verdad? Él está trabajando, pero, Amén, Dios mediante, próximamente, ¿verdad? estará por ahí, estaremos haciendo llegar a los caballeros, su número de teléfono, para que así los caballeros puedan darle también, seguimiento, Gloria al nombre del Señor, Amén, Gloria al nombre del Señor, así que el pueblo, cuento el pie en este momento, vamos, aleluya, a seguir conectados al cielo, vamos a orar, no sé si alguien despedía en este día, no, alabado sea el nombre del Señor, oremos al Señor, aleluya, Gloria a Jesús, amante Dios, y Padre Celestial, gracias te damos Dios, gracias por todo lo que tú has permitido en tu casa, gracias por el servicio, Dios, gracias por cada hermano, Padre, que tomó su participación, Dios del cielo, gracias por los hermanos, Padre, que llegaron tal vez sin fuerza, y tú los fortalecidas, gracias por tu Espíritu Santo, que es vital, que vive dentro de nosotros, que mora en nosotros, mi Dios, gracias por el Espíritu Santo, ayudarnos a ser obedientes cada día más, Señor, aleluya, poder escuchar tu voz, Dios, vale la gloria, y poder salir al encuentro, Dios amado, aleluya, sigue revelándonos, Padre, aquellos misterios, lo que tú quieres, Dios del cielo, ahora, Padre, hay muchos hermanos que van lejos, pero otros van cerca, Dios del cielo, siempre te pedimos la sanidad, por nuestros hermanos, que nos han gustado, como nuestra hermana Silvia, nuestro hermano Rubén, y todos los hermanos, que hemos mencionado, la esposa, amén, del pacto al marrero, Padre, haya la distancia, Padre, también es parte de nuestras oraciones, Dios, aleluya, cuidarnos, Padre, y llévanos con bien, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, Dios, 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 Dios,